Si tienes un autógrafo de Taylor Swift, considéralo un milagro. Taylor Swift se ha vuelto escritora y acaba de publicar un artículo en nada menos que el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Y en él, Taylor habla sobre todo, desde el estado de la música hasta la revolución de los selfies. Ella dice que no es que las estrellas se niegan en dar autógrafos, sino que ya nadie los pide. Nadie me ha pedido un autógrafo desde que se inventaron los iPhones con una cámara por frente. Muy interesante como ella especifica que la cámara tiene que estar por frente. Buen punto. Con Instagram convirtiéndose en la red social más usada por los teens, ¿quién le va a pedir un autógrafo a alguien cuando mejor todavía se pueden tomar una foto con ese artista? Taylor también habla sobre la conexión que todo artista sueña tener con sus fans. Como el que mi papá tenía con los Beach Boys, o mi mamá tenía con Carly Simon. Ella dice que anhela convertirse en parte de la banda sonora de una familia. Alguien cuya música sea apreciada por una familia por muchísimos años. También expresó su sentimiento sobre toda la música que es descargada ilegalmente. Música es arte. Y arte es algo importante y excepcional. Y las cosas importantes y excepcionales son valiosas. Y uno debería de pagar por las cosas valiosas. Y uno de los puntos más tristes que ella hace en su ensayo es que hoy en día el número de fans que uno tiene determina tus oportunidades. Ahora las disqueras buscan artistas que ya vienen con fans. En el futuro, artistas recibirán contratos discográficos porque tienen fans, no el orden opuesto. Hmm, ella dice que personas con muchos seguidores en Twitter, por ejemplo, les roban oportunidades a personas que quizás tienen más talento, pero menos popularidad. Wow, ¿qué les parecen los puntos tan fascinantes que ella expresa en este artículo? Esta chica es un cerebro. Por eso háganle click aquí para ver 13 cosas muy chocantes que no sabían de Taylor Swift. Yo soy Miriam Isa, síganme en Twitter. Y para más noticias y también, para que no se acabe mi trabajo, suscríbanse a Clevver TV.